Hola, soy Antonio. Bienvenidos al podcast de 9Nart3. Hoy resumiré y analizaré el libro. El cerebro del niño explicado a los padres, escrito por Álvaro Bilbao, es una obra imprescindible que ofrece una visión clara y accesible sobre cómo funciona el cerebro de los niños y cómo los padres pueden apoyar su desarrollo. Este libro es fruto de la experiencia y conocimiento del autor, quien es neuropsicólogo y ha dedicado años a estudiar cómo se desarrolla el cerebro desde la infancia hasta la adolescencia. A través de explicaciones detalladas, ejemplos prácticos y consejos útiles, Bilbao proporciona las herramientas necesarias para que los padres puedan contribuir de manera efectiva en el crecimiento emocional y cognitivo de sus hijos. Esencial para cualquier padre que desea entender mejor las necesidades de sus hijos y cómo su cerebro se desarrolla y aprende. Te daré los puntos principales de este libro. En primer lugar, Estructura y Funcionamiento del Cerebro Infantil, Álvaro Bilbao comienza el libro con una introducción comprensible sobre cómo está organizado el cerebro de los niños y cómo esto afecta su comportamiento y aprendizaje. Explica los diferentes lóbulos del cerebro y su relación con distintas capacidades, como el lenguaje, la memoria o la atención. También aborda la importancia de las conexiones neuronales y cómo éstas se fortalecen mediante la repetición y la experiencia. Este capítulo es crucial porque sienta las bases para entender cómo las diversas actividades y estímulos a los que un niño se expone pueden moldear su desarrollo cerebral de maneras significativas. En segundo lugar, el papel de las emociones en el aprendizaje. Uno de los temas centrales del libro es la importancia de las emociones en el proceso de aprendizaje. Bilbao explica cómo el manejo y entendimiento de las emociones son críticos en los primeros años de vida, ya que un ambiente emocional estable promueve un mejor desarrollo cognitivo. Detalla cómo el cerebro emocional, principalmente el sistema límbico, interactúa con otras áreas del cerebro para influir en la memoria, la atención y el aprendizaje. Además, da estrategias prácticas para ayudar a los niños a gestionar sus emociones, lo que les permite enfrentar mejor los desafíos y absorber más efectivamente los conocimientos. En tercer lugar, desarrollo cognitivo y etapas claves. El libro también destaca las diferentes etapas del desarrollo cognitivo, desde la infancia hasta la adolescencia, indicando qué habilidades se pueden esperar en cada una de ellas. Álvaro Bilbao utiliza la teoría de Jean Piaget como marco de referencia para explicar cómo los niños no solo aumentan su conocimiento, sino cómo cambian la forma en que piensan a medida que crecen. Este capítulo es esencial para los padres, ya que les ayuda a identificar no solo cuándo, sino cómo apoyar los procesos de aprendizaje en sus hijos, ajustando las expectativas y estrategias de enseñanza a la capacidad cognitiva del niño en cada edad. En cuarto lugar, el sueño y su importancia en el desarrollo neuronal, Álvaro Bilbao dedica una sección del libro a discutir el rol crítico del sueño en el desarrollo y funcionamiento del cerebro de los niños. Explica cómo un buen descanso nocturno contribuye a la consolidación de la memoria, el aprendizaje y la regulación emocional. Además, ofrece consejos prácticos para establecer rutinas de sueños saludables que ayuden a los niños a descansar adecuadamente. Este capítulo es particularmente relevante para los padres que luchan con las dificultades de sueño de sus hijos y desean mejorar su calidad de descanso, aspecto fundamental para su desarrollo integral. Por último, la nutrición y su influencia en el cerebro infantil. Otro aspecto que Álvaro Bilbao aborda en detalle es la relación entre la nutrición y el desarrollo cognitivo. El autor explica cómo ciertos nutrientes son fundamentales para el desarrollo del cerebro y cómo una dieta equilibrada puede impactar positivamente en la capacidad cognitiva y el comportamiento de los niños. Proporciona una guía práctica sobre qué alimentos incluir y cuáles evitar para fomentar un desarrollo cerebral saludable. Este capítulo es invaluable para los padres que buscan optimizar la dieta de sus hijos con el fin de apoyar su crecimiento y desarrollo mental. En conclusión, el cerebro del niño explicado a los padres es una lectura indispensable para padres, educadores y cualquier persona interesada en el desarrollo infantil. Álvaro Bilbao ofrece una mirada comprensiva y detallada sobre cómo se desarrolla el cerebro de los niños y proporciona herramientas prácticas para apoyar dicho desarrollo. Este libro no solo ayudará a los lectores a entender mejor las capacidades y necesidades de los niños, sino que también les enseñará a crear un ambiente propicio que promueva un desarrollo saludable y armónico. A través de su enfoque basado en la ciencia y su aplicación práctica, este libro tiene el potencial de cambiar vidas, formando adultos más conscientes y niños más felices y capacitados. Si deseas apoyar a Álvaro Bilbao, puedes comprar el libro a través del enlace de Amazon que he proporcionado en la descripción del podcast. Después de leer el libro, por favor hazme saber qué te pareció y comparte tus pensamientos. Nos vemos pronto.